Bueno, muy buenos días a todos los que se están sumando a este tercer webinar del ciclo formativo de evidencias en seguridad ciudadana. Antes de dar inicio al programa, quisiera compartir unas breves indicaciones. Desde nuestro momento en Zoom tendremos acceso a ellos de traducción en tres idiomas. Primero les pido por favor a todos que silencien su micrófono y si quieren acceder a otro idioma pueden hacer clic en el icono de interpretación localizado en los controles y seleccionar luego en qué idioma quieren escuchar la conversación. Tendremos traducción simultánea en español, inglés y portugués. También a todos aquellos que tengan una pregunta a través del chat pueden realizar sus consultas y nuestro equipo de especialistas estará encantado de responder. Un gusto empezar en este tercer webinar como parte del equipo de seguridad ciudadana y justicia de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo. Tengo el placer de dar inicio a este tercer webinar del ciclo formativo de evidencias donde exploraremos qué ha funcionado para promover la seguridad urbana. Como tal vez muchos saben de los que están aquí, la inseguridad urbana es en América Latina un problema enorme. Afecta la calidad de vida de todos los ciudadanos, mira la confianza en las instituciones y obstaculiza el desarrollo económico y social. La región tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con casi 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es más de tres veces el promedio global. Es la región donde las personas se sienten menos seguras en sus comunidades. Bueno, durante esta jornada vamos a proporcionar y vamos a hablar sobre soluciones, estrategias que han demostrado ser efectivas para mejorar la seguridad urbana en la región y en otras partes del mundo. Vamos a presentar algunos ejemplos de intervenciones basadas en evidencia y que han sido evaluadas. Y luego vamos a discutir cuáles son las preguntas abiertas, cuáles son las cosas que todavía nos falta por aprender, cuáles son los obstáculos y desafíos para avanzar en una agenda de investigación y conocimiento que nos permita saber qué funciona en el área de la seguridad urbana y cuáles son esas cosas básicas que siempre tenemos que tener para poder arrancar esta agenda. ¿Cuál es ese checklist mínimo para arrancar una agenda de investigación sólida en temas de seguridad urbana? Hoy contamos con dos panelistas que han trabajado muchísimo en este tema. Primero, me presento. Mi nombre es Santiago Pérez Vincen. Yo trabajo en el equipo de Seguridad Ciudadana y Justicia de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID. Y hoy me van a acompañar en esta conversación Macarena Rao. Macarena Rao es arquitecta y doctora en urbanismo. Ella cuenta con una enorme experiencia asesorando a gobiernos y organismos en proyectos de desarrollo urbano para la prevención del crimen. Ella es actualmente también presidenta de la Asociación Internacional de CEPTED, de Crime Prevention Through Environmental Design. Y también nos va a acompañar hoy Daniel Mejía, que es profesor asociado de la Universidad de los Andes en Colombia. Daniel es doctor en economía y cuenta con una larga trayectoria académica y también en la política pública. Daniel fue secretario de seguridad de la ciudad de Bogotá, en Colombia, y también director de política y estrategia de la oficina de la Fiscalía General de Colombia. Entonces, para comenzar en la conversación sobre qué ha funcionado para promover la seguridad urbana, me gustaría hacerles referencia a lo que ya mencionábamos, al gran desafío que significa la inseguridad para el desarrollo de América Latina. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los indicadores que nos dicen que esto es un desafío crítico? Como les mencionaba, la tasa de homicidios en la región es tres veces la que vemos en otras regiones del mundo. Las empresas sufren, identifican al crimen como una restricción seria o muy seria para hacer negocios, a tasas mucho más altas que en otras regiones. Y también la percepción de inseguridad y la victimización de las personas en nuestra región también tiene tasas mucho más altas de las que observamos en otras regiones. Y todo esto hace que prácticamente no haya dimensión de la vida de nuestros ciudadanos que no esté afectada por la experiencia o el temor a ser víctima de un delito. Todos los que vivimos en ciudades de América Latina, los que nacimos, crecimos ahí, sabemos que siempre estamos pendientes o tenemos ese temor a la victimización y eso afecta cómo nos movilizamos, qué decisiones tomamos y prácticamente todas las decisiones de nuestra vida. Desde el BID consideramos este un problema clave de desarrollo muy complejo que requiere un abordaje integral. Para eso trabajamos en dos ejes. El eje de la prevención social de la violencia que busca fortalecer las capacidades de las comunidades, la residencia de las comunidades, haciendo foco en aquellas poblaciones que son más vulnerables a ser víctimas o victimarios de la violencia. Pero eso no queda ahí y también hay que trabajar en el fortalecimiento de las instituciones del sector de seguridad ciudadana y justicia. Por eso también trabajamos con policías, fiscalías, sistemas de justicia, sistemas penitenciarios para hacer políticas más efectivas y más legítimas. Parte de tener una política efectiva y legítima, también, o digamos, un elemento fundamental para hacerlo es utilizar lo que ya se ha aprendido. Es un problema extremadamente complejo el de la seguridad en nuestras ciudades y no podemos dejar recursos sin utilizar. Un recurso fundamental es el de la evidencia disponible, que ha funcionado y que no ha funcionado en otras partes del mundo para hacer frente a este problema. Por eso desde el banco hemos armado una plataforma de evidencias que lo que busca es hacer disponible, disponibilizar esta evidencia para todos los hacedores de política y académicos en la región. En esta plataforma de evidencias ustedes pueden encontrar un banco de evidencias que es justamente el corazón de la plataforma que releva muchos casos, hablaremos más en detalle al respecto, de ejemplos de políticas e intervenciones que se han evaluado. También hay una sección de comunidad de práctica que presenta entrevistas y artículos de discusión sobre esta temática. Como les comentaba, en el corazón de la plataforma, en el banco de evidencias, la evidencia se estructura en seis ejes. Estos seis ejes abarcan un total de 91 tipos de soluciones diferentes para los que hay 709 casos evaluados de los que ustedes pueden obtener información detallada en la plataforma. Estos seis ejes son el eje de la prevención de la violencia infanto-juvenil, la prevención de la violencia contra las mujeres, la seguridad urbana, el policiamiento, la justicia criminal y la reinserción social. En los dos primeros webinars de esta serie ya hemos cubierto y hablado sobre los ejes de prevención de la violencia infanto-juvenil y prevención de la violencia contra las mujeres. En el día de hoy nos focalizaremos en el eje de la seguridad urbana. Este eje abarca 10 tipos de soluciones distintas para los que se discuten 40 casos en detalle. Estas soluciones son, por ejemplo, cámaras de videovigilancia, iluminación pública, barreras de acceso, lector de placas, entre otras. Dentro de estas soluciones hay cosas que han funcionado y cosas que no. Hay algunas soluciones, por ejemplo, que muestran evidencia mixta. Otras sobre las que todavía no hay evidencia suficiente para determinar cuál es su efecto. Hay algunas que sí han resultado ser efectivas en la mayoría de los casos y otras donde hay evidencia prometedora, pero donde todavía tenemos que seguir aprendiendo. En efecto, tenemos que seguir aprendiendo sobre todas. Esto queda muy claro, por ejemplo, en aquellas que tienen evidencia mixta. Dos de las políticas más utilizadas cuando tratamos de mejorar la seguridad urbana abarcan las cámaras de videovigilancia y la iluminación pública. Estos dos tipos de soluciones se han evaluado en distintas partes del mundo. De hecho, más tarde, con nuestros panelistas del día de hoy, hablaremos de algunos ejemplos más específicos. Cuando vamos a las evidencias, podemos ver que, por ejemplo, en el caso de las cámaras de videovigilancia, se establece que tenemos evidencia mixta. Pero todavía no podemos determinar, o digamos, hay ejemplos en los que funciona y ejemplos donde no ha funcionado. Esto se ve claro en la cantidad de casos que hacen, digamos, que llevan a determinar que esta evidencia es mixta. Por ejemplo, en el caso de las cámaras de videovigilancia, tenemos que en Canadá hay seis estudios identificados. Dos de aquellos tienen evidencia positiva. En cuatro no se ha encontrado efecto. Y así en los distintos países. También en el caso de la iluminación pública, vemos evidencia mixta. En este caso, por ejemplo, en los estudios que hay relevados en los Estados Unidos, tenemos cuatro casos de efectos positivos y cuatro casos que no han registrado efecto. Lo que surge de este cuadro son algunos mensajes claves. Primero, cuando establecemos una política, o hacemos una política de esta naturaleza, no podemos estar seguros que vaya a funcionar o que vaya a tener el efecto deseado. Eso nos habla de la importancia de evaluar. Otro mensaje que surge de esta información es la disparidad. Hay algunas, la disparidad en la cantidad de casos evaluados. Por ejemplo, en el caso de cámaras de vigilancia, tenemos una evidencia mucho más abundante que en el caso de la iluminación pública. Y un tercer mensaje que va a cruzar toda la conversación a lo largo de este webinar, es la disparidad que hay en términos de la evidencia en el resto del mundo y la evidencia en la región. Como ven, son mucho más frecuentes los estudios en Estados Unidos o en Gran Bretaña que aquellos que tenemos en la región. Y necesitamos más evidencia que venga de nuestros países. En la evidencia, en la plataforma, perdón, de los 40 casos evaluados en el eje de seguridad urbana, 10 casos vienen de América Latina y el Perú. Algunos de ellos en Colombia, Daniel más tarde se va a referir. Hay otros casos en Brasil, casos en Uruguay y algunos casos en Chile. Pero claramente, dado el problema y el tamaño del problema y las consecuencias que trae el crimen y la violencia en esta región, todavía nos falta mucho para aprender. Tenemos que generar más evidencia y esperamos que la conversación que vamos a tener con nuestros panelistas en el día de hoy nos den algunas ideas y nos den esperanzas de que sí es posible hacer políticas para promover la seguridad urbana basadas en el día de hoy. Les agradezco mucho su tiempo hasta el momento y ya vamos a avanzar con la doctora Macarena Rao que nos va a hacer su presentación. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Quiero agradecer al equipo BIT de Plataforma Evidencias por invitarme a presentar esta investigación. y voy a proceder a compartir mi pantalla. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy la doctora Macarena Rao Vargas, presidente internacional de ICA, que es la International Septed Association. Y les voy a mostrar un estudio pionero longitudinal que realizamos para desarrollar un modelo de evaluación de impacto septed y de prevención situacional con el apoyo de universidades y de equipos de investigadores que están vinculados al tema. Lo primero como contexto me gustaría explicar lo que es septed. Septed es la sigla para Crime Prevention Through Environmental Design, metodología que surge en Estados Unidos hace más de 50 años, que luego se difunde por Canadá y Europa y ahora ya está en más de 50 países donde se aplica. La metodología septed busca reducir delitos de oportunidad, reducir percepción de inseguridad y aumentar la cohesión comunitaria. Nosotros hablamos que una estrategia septed de seguridad urbana tiene un ADN septed cuando distinguimos la aplicación de los principios de la metodología, que son vigilancia natural, control natural de acceso, reforzamiento territorial, mantenimiento, participación comunitaria, que ya es septed de segunda generación y actualmente estamos a nivel internacional basándonos en el estándar ISOCEPTED 22341 en desarrollar septed de tercera generación que incorpora nuevos principios de salud mental y sustentabilidad. Este estudio longitudinal surge apoyándonos en un equipo interdisciplinario académico de la Universidad Bio Bio en Concepción, Chile y también profesionales de la Universidad de Huddersfield en Reino Unido porque no contábamos con una metodología de evaluación de impacto y también de resultado de intervención excepted y prevención situacional que estuviera científicamente validada en la región hispana. Entonces desde el año 2016 hasta el 2021 que fue cuando finalmente se terminó de publicar este estudio, este equipo interdisciplinario pone todo el esfuerzo en desarrollar un modelo de evaluación de impacto de estrategias septed institucionales en LAC y para eso se eligen tres intervenciones con las que contábamos no solamente con respaldo institucional sino que mucha información y bases de datos e intervenciones septed realizadas en la comuna de Puente Alto en Chile, en Coyhaique, Chile, que es en la Patagonia además de intervención situacional en la comuna de Tela en Honduras. El objetivo general de esta investigación entonces era medir y demostrar la incidencia positiva o negativa de la prevención situacional y septed en la reducción del delito específicamente nos acotamos a robo y homicidio robo en el espacio público y percepción de inseguridad en barrios vulnerables de Latinoamérica y el Caribe utilizando la información cuantitativa y cualitativa que surgió de la implementación de estas estrategias. Para iniciar nuestro estudio con el equipo de investigadores definimos variables y se definieron como variables objetivos que serían las variables dependientes los tipos de robo específicamente en el espacio público homicidios, percepción de inseguridad y red comunitaria y también de variables de intervención independientes aquellas que tenían que ver con tres ámbitos de acción de estas intervenciones. El primer ámbito, configuración urbana de ahí estudiamos variables de vigilancia natural reforzamiento territorial, control natural de acceso mantención, uso y codiseño del espacio. El ámbito dos, perteneciente a participación comunitaria estudiamos por ejemplo ocupación de los vecinos del espacio público participación de vecinos en el diseño o codiseño del proyecto prevención situacional y septed existencia de juegos infantiles y en el ámbito tres que era de gestión pública local reuniones de coordinación municipal móviles de seguridad en el barrio operativos policiales en el barrio estudiado y dotación policial para que efectivamente cumpliera con los estándares de una evaluación de impacto nosotros innovamos desarrollando criterios para la definición de grupos de control y también definiendo la muestra o el universo con el cual íbamos a trabajar para la obtención de información cuantitativa y cualitativa. Para la información cuantitativa se diseñó una encuesta de seguridad urbana que le llamamos ESU. Esa encuesta de seguridad urbana consideraba estos tres ámbitos que yo definí anteriormente y hacía preguntas respecto a victimización, percepción de inseguridad y redes sociales. Y fue una encuesta autoaplicada que se aplicó a 231 personas en estas poblaciones. Esta encuesta consideró a líderes que fueran validados y representativos de grupos relevantes de la comunidad. De esa manera se seleccionaron aleatoriamente pero con esa característica que fueran líderes representativos de grupos de la comunidad. Y respecto a información cualitativa se aplicó distintos instrumentos cualitativos de SEPTED a 474 personas con marchas exploratorias de seguridad, talleres de dibujo y observación directa. Los criterios para la definición de barrios intervenidos y barrios de grupo de control principalmente hubo dos criterios muy importantes porque en términos urbanos como les decía era bien pionera esta investigación pero primero que hubo una alta frecuencia de delitos de mayor connotación tanto en las áreas de intervención como en las de control y una cercanía geográfica y forma urbana similares tanto en la área intervenida como en la de control. Por ejemplo, en Coyhaique, Patagonia estudiamos viviendas sociales alrededor de una quebrada geográfica por lo tanto el barrio de grupo de control que fue las LUMAS también eran viviendas sociales alrededor de una quebrada geográfica similar a la del barrio de intervenido y luego respecto al barrio de intervenido además agregamos parámetros como voluntad política, organizaciones vecinales vulnerabilidad social y ambiental proyectos de inversión en seguridad intervención mediante SEPTED o situacional intervención mediante métodos de prevención situacional. Los tres proyectos son bastante clásicos podríamos decir en términos de intervención un poco referido a lo que comentaba Santiago previamente en la población PAC de Puente Alto, Pedro Aguirre Cerda esa es la sigla se trabajó una intervención de pavimentación en calles, iluminación y equipamiento deportivo que era un poco lo que solicitaba a la comunidad es un proyecto SEPTED porque se aplicó un ciclo de proyectos SEPTED de diagnóstico, diseño participativo implementación, la posterior evaluación y además es multivariado que esa es una de las características de SEPTED en general un proyecto SEPTED no solamente interviene en la iluminación en la iluminación, con la pavimentación con el equipamiento deportivo es multivariado o más sistémico respecto a la intervención en Quebrada a la Cruz en Coyhaique se recuperaron cinco hectáreas de terreno diseñando un parque donde se incorporaron distintas variables como iluminación, nuevamente equipamiento deportivo equipamiento de juegos, pavimentación mejora de algunas pasarelas que eran peligrosas como se ve acá en la imagen y la intervención en la población en Honduras fue una intervención bastante típica situacional donde se colocaron nueve lámparas en una calle que conformaba una población que se llama La Laguna no se hicieron más intervenciones sino que fue netamente esa intervención de lámparas en el espacio público entonces se comenzó desde ya desde el año dos mil dieciséis dos mil diecisiete perdón dos mil dieciocho en adelante las mediciones para ir comparando tanto en grupos de control como en las poblaciones intervenidas y fue súper interesante ir viendo cómo se empezaban a mostrar variaciones en el rendimiento de las intervenciones por ejemplo respecto a esta pregunta ¿cuánta inseguridad siente a ser víctima de un delito? empezamos a observar en la población Clotario-Bless que fue una población intervenida en Patagonia una reducción en un inicio de cincuenta por ciento de percepción de inseguridad a una segunda medición de un cero por ciento que fue bien radical y bien impresionante lo mismo nos pasó en La Laguna que es otra población intervenida también se observó una reducción también importante desde la intervención a la siguiente medición lo mismo pasó con la Pedro Aguirre Cerda respecto a percepción de inseguridad pero los grupos de control no mostraron la misma tendencia y esto fue interesante el grupo de control de Patagonia mostró una reducción también respecto a el grupo de control de Honduras también una reducción pero a diferencia de las anteriores María Magdalena que fue el grupo de control en Puente Alto mostró una alza bastante significativa en todo caso en este caso podemos decir que la situación mejoró en las áreas de intervenida versus las áreas de control en términos de la cantidad de reducción que pudimos medir otra característica importante de las mediciones que realizamos fue esta pregunta confía en las autoridades ante situaciones de riesgo de emergencia y si ustedes se fijan este gráfico es solamente de la intervención en Honduras observamos que en la población intervenida que fuera laguna hubo un aumento impresionante de la confianza de las personas que habitan en la laguna encuestadas respecto a sus autoridades de un 51,5% pasamos a un 100% de un año hacia otro y solamente por la colocación de estas lámparas en el espacio público y eso se condice bastante con investigaciones de rendimiento de iluminación tanto en Inglaterra como en Estados Unidos eso fue interesante de reconocer frente a esta otra pregunta usted ha sido víctima de algún delito de robo homicidio en los últimos 12 meses también observamos interesantes rendimientos en la Pedro Aguirre Cerda donde de 56,5% hubo una reducción a 28,6% y sin embargo también en el grupo de control hubo una reducción significativa por lo tanto aquí ambos se redujeron y eso se conoce mucho en el mundo como difusión de beneficios ¿qué quiere decir eso? y eso nosotros lo interpretamos como equipo de investigadores por la cercanía geográfica de un barrio con otro del grupo de control con el grupo intervenido a veces pasa que uno logra el efecto esperado o la reducción esperada en el grupo intervenido pero también hay una difusión de beneficios que contagia positivamente el grupo de control y así podemos ver también por ejemplo nos llamó la atención respecto a la victimización de estos delitos que en cambio en la laguna en Honduras colocando las luminarias en el espacio público hubo un aumento considerable del delito en vez de reducirse se aumentó el delito de 2,8 a 28,6% y eso lo explicamos más adelante teniendo más información de las encuestas y creemos que tiene mucho que ver con la creación de confianza que era un vínculo de una variable que no la teníamos relacionada con esa correlación que cuando las personas afectadas en barrios criminógenos logran reconstituir la confianza en las autoridades denuncian más por lo tanto esta cifra de 2,8 era también en un contexto de una denuncia muy muy baja respecto a reportar crímenes en cambio acá un año después con la colocación de luminarias ya la población había vuelto a confiar en las institucionalidades y vuelto a denunciar acá tenemos otra pregunta ¿cuánto afecta la delincuencia a su calidad de vía? y observamos nuevamente que hay incrementos positivos en la Pedro Aguirre Cerda ¿cuánto afecta? perdón reducción es importante la Pedro Aguirre Cerda que va en tendencia a la baja pero la María Magdalena que es el grupo de control tiene un alza acá y podemos observar también por ejemplo en las la LUMAS que es también grupo de control también tiene una reducción por lo tanto no es tan clara la situación de que haya una mejora sustancial de los grupos intervenidos respecto a los grupos de control y nos estaríamos presentando nuevamente en un escenario de difusión de beneficios que hay harta literatura no suficiente pero bastante que habla de esta difusión de beneficios en términos de intervenciones sépte y situacionales pero es interesante que nosotros lo hayamos podido medir y detectar en la América Latina y también respecto al problema del desplazamiento delictivo que tiene mucho que ver con estas intervenciones dentro de esta investigación también se midieron factores de riesgo que inciden en el delito y la percepción de inseguridad en estas tres poblaciones intervenía y bueno en rojo están los círculos que marcan una tendencia más negativa y en verde los que marcan una tendencia más positiva y respecto a consumo de alcohol tanto Puente Alto como Tela marcaron una tendencia negativa en la percepción de los factores de riesgo en cambio Coyhaique una tendencia a la baja interesante existencia de pandillas Puente Alto marcó una tendencia a la baja Coyhaique también pero Tela aumento venta ilícita de drogas y alcohol Puente Alto marcó una tendencia a la baja Coyhaique a la baja y Tela al alza nuevamente robos y asaltos frecuentes Puente Alto marcó una tendencia a la baja Coyhaique también pero Tela al alza y se condice con el otro indicador que habíamos medido de que aumentó sustancialmente la denuncia de crimen en Tela y la ocurrencia de homicidio percepción de ocurrencia de homicidio en las tres poblaciones trabajadas se mostró a la baja toda esta investigación nos mostró a nosotros como equipo de académicos que cuando uno hace una intervención multivariada en un entorno urbano para la seguridad urbana son tantas las factores que están incidiendo tantas las variables que es fundamental poder medir es fundamental tener la capacidad de medir de manera muy precisa muy detallada para saber si uno va a poner una luminaria realmente qué es lo que va a afectar en el entorno en el comportamiento no solo de las comunidades que habitan en el territorio sino que también de los grupos criminógenos y tuvimos conclusiones bien diferenciadas dependiendo de los casos de estudio por ejemplo en el caso de Puente Alto también se observó una mayor reducción de robo pero esto lo asociamos como conclusión no solo a la intervención SEPTED sino que en un mismo territorio el municipio había focalizado combinar la intervención SEPTED con dos programas sociales entonces metió mucha fuerza de intervención social y SEPTED en un territorio los programas sociales que utilizó fue el 24 horas para jóvenes infractores y el NNA para niños niñas y adolescentes y eso le dio mucha potencia al programa SEPTED y logramos una reducción en el caso de Coyay que además se ve una clara reducción de percepción de temor y factores de riesgo percibió en tendencia lo que fue superinteresante y en el caso de Tela vimos que hubo un aumento de robo sustancial pero muy vinculado también al aumento de la confianza y una mayor denuncia para nosotros es muy importante seguir difundiendo esta información publicamos este libro con el equipo de investigadores está liberado en la app academia para que lo puedan lo puedan investigar o lo puedan leer porque necesitamos desarrollar mucha más evaluación de resultado y de impacto de este tipo de intervenciones para poder tener evidencia científica confiable muchas gracias muchísimas gracias Macarena por la presentación yo creo que los mensajes son clarísimos se pueden hacer cosas a veces las cosas no salen del todo como esperamos y las complejidades que hay en la evaluación de este tipo de programas más sobre eso creo que Daniel nos va a tener también para contar un montón sobre esos desafíos así que ahora lo dejo a Daniel hacer su presentación bueno muchas gracias Santiago a todo el grupo de seguridad y justicia del BID un agradecimiento especial por invitarme a este webinar y un gusto compartir con Macarena nuestro trabajo y las apreciaciones sobre estos temas de construir políticas basadas en la evidencia y quiero enfatizar durante mi presentación también en la construcción de nuestra propia evidencia sobre lo que funciona o no funciona y a qué costo en términos de seguridad y justicia en los temas de seguridad y justicia en la región siguiente Sergio por favor lo primero que hay que decir es que relativo digamos a otro tipo de políticas públicas como son las políticas sociales las políticas de educación incluso políticas de seguridad las políticas de seguridad ciudadana y justicia son entrantes relativamente tardíos a esa época que venimos viviendo desde hace más o menos 25 años en la región sobre políticas basadas en la evidencia y evaluaciones de impacto de intervenciones que se hacen en la región yo creo que la diferencia fundamental es que estas intervenciones de seguridad ciudadana y justicia generalmente son lideradas por departamentos de policía por los ministerios del interior de justicia y en principio no se le puso mucha atención a la generación de evidencia a la medición a preguntarse sobre eficiencia eficacia de las intervenciones quizás una de las razones fue el acceso a buena información a buenos datos pero en los años recientes yo diría que los últimos 10 o 15 años muy en particular por el esfuerzo que ha hecho el BID y el grupo de seguridad y justicia se ha venido construyendo un cuerpo de evidencia académica científica sobre qué funciona qué no funciona y a qué costo en los temas de seguridad de intervenciones para reducir la inseguridad y mejorar el acceso a la justicia en esta presentación yo quiero básicamente mostrar unas evaluaciones unas intervenciones que hicimos en Bogotá en Medellín desde la Fiscalía General de la Nación que tuvieron evaluaciones de impacto voy a mostrar tres ejemplos voy a numerar varias cosas que hicimos pero numerar tres ejemplos concretos de evaluaciones que van que me sirven para mostrar que hay casos en los cuales se puede hacer evaluación de impacto con la regla digamos de oro de aleatorización perfecta grupos de control y tratamiento escogidos experimentalmente etcétera pero hay otros tipos de intervenciones que si bien no se hicieron con un enfoque digamos de experimentación pura se pueden utilizar técnicas de evaluación de impacto que permiten a los policy makers a los académicos etcétera entender o medir el impacto que estas políticas generaron ¿por qué digo esto? básicamente porque antes de esos 10 o 15 años recientes básicamente toda como decía Santiago al principio casi toda la evidencia venía primordialmente de Estados Unidos alguna de Europa del Reino Unido de Canadá y teníamos nosotros o los policy makers en Latinoamérica que tomar lo que ya existía y tratar de implementarlo acá en un marco institucional y un marco digamos legal muy distinto entonces en los últimos 10 o 15 años con la digamos con el auge de la evidencia empírica que hemos generado en la región con evaluaciones de impacto hechas por académicos de la región o académicos de otros países que ayudan a hacer estas evaluaciones tenemos mucha mejor evidencia sobre qué funciona y qué no funciona siguiente Sergio lo primero que hay que decir es que en la medida de lo posible uno debe promover evaluaciones de impacto que sean rigurosas que ojalá cumplan digamos los estándares académicos estrictos y ahí el principal reto está en convencer a los policy makers que muchas veces son por ejemplo ministros del interior ministros de justicia que por su formación académica casi todos son abogados o politólogos no tienen digamos ese entrenamiento empírico pero está digamos en los académicos en entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo convencer a los policy makers de las bondades de medir de evaluar y de desentrañar digamos patrones esperados y no esperados de ciertas intervenciones que hacemos en la región pero hay que también aclarar que hay situaciones voy a enumerarles una particular que yo viví como secretario de seguridad en donde no se puede lectorizar simplemente hay necesidades de inmediatez o temas urgentes que hay que resolver en donde hay que hacer intervenciones que no necesariamente en principio llevan a que uno pueda hacer digamos un experimento o una lectorización etcétera para medir los impactos y ahí es importante recurrir a la experiencia y conocimiento de los funcionarios y esa experiencia y conocimiento de los funcionarios públicos se va ganando digamos a través del tiempo conforme esos funcionarios también promueven y tienen una conversación abierta y permanente con los académicos eso se ha visto por ejemplo cuando uno revisa por ejemplo el perfil de los ministros de educación o las personas encargadas de la política social en la gran mayoría de los países de la región son personas que ya llevan 20, 25, 30 años en esto en nuestro sector en el sector de seguridad y justicia vemos menos eso pero ya vamos ya vamos digamos viendo un conocimiento y una formación de expertos en estos temas a la que hay que recurrir cuando no se tiene digamos un cuerpo de evidencia para hacer una intervención que es urgente y que hay que hacer y que si no existe ese cuerpo de evidencia simplemente no se puede caer en lo que yo acá llamo parálisis por la necesidad de análisis no se puede porque simplemente hay unas necesidades urgentes y quiero notar esto las políticas antes de entrar en detalles de intervenciones las políticas basadas en la evidencia no solo son en general más eficaces sino que también fomentan un debate más abierto más honesto y más claro sobre la mejor manera de enfrentar problemas de seguridad y justicia entonces ese debería ser como el 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 principal tema que mueve a hacer evaluaciones para generar debates que sean más honestos y más basados en la evidencia y menos en posturas ideológicas que muchas veces son preconcebidas sobre estos temas siguiente Sergio esta es una lista no exhaustiva de intervenciones que se han hecho en los últimos 6-7 años en Colombia un par en Medellín y Bogotá en Medellín en 2015 y Bogotá en 2016 intervención en puntos calientes de crimen una intervención sobre esta voy a hablar sobre una evaluación de impacto que hicimos de la instalación masiva de cámaras de seguridad en Medellín en la Secretaría de Seguridad hicimos una evaluación de la prevención del crimen juvenil de los jóvenes que entran al sistema de responsabilidad penal para adolescentes hicimos programas de entrenamiento de policías en habilidades blandas que también evaluamos esta es la tercera a la que les voy a hablar la intervención en la zona del Bronx el Bronx era como el centro de operaciones del crimen organizado en Bogotá que lo intervenimos y digamos ahí no se podía pensar una aleatorización un punto intervenido y unos puntos de control eso era imposible había una necesidad urgente de intervenir pero luego unos investigadores ahora les voy a mostrar hicieron una evaluación con técnicas digamos no experimentales pero que nos dieron luces sobre cuál fue el efecto que esa intervención tuvo sobre los indicadores de seguridad y al final voy a dejar esto para el final y seguramente para la sección de preguntas que Santiago planteaba ¿qué nos falta por conocer? yo creo que en temas de justicia investigación criminal nos falta mucho por conocer hicimos en la fiscalía una evaluación de impacto aleatorizada experimental de una intervención de entrenamiento a los equipos de investigación de homicidios los equipos que investigan los homicidios hicimos programas de entrenamiento para investigadores en casos de violencia sexual y hay una evaluación reciente que venimos terminando nosotros sobre la implementación del nuevo sistema penal acusatorio en Colombia pero hay varios esfuerzos en México en Uruguay y en Uruguay Perú y México perdón además desde Colombia de evaluar un cambio fundamental que hubo en los sistemas procesales penales en América Latina que son los sistemas acusatorios siguiente por favor déjenme contarles un poco en orden de lo más digamos de lo que cumple el estándar de oro de evaluación de impacto que son los diseños las intervenciones con diseño experimental hasta la intervención del Bronx que es una intervención en un solo punto pero que luego con otras técnicas se puede hacer el contexto de esta intervención que se hizo en Bogotá y que se había hecho antes en Medellín en el 2015 es que tal como ocurre en todas las ciudades del mundo en donde esto está documentado el grueso de los delitos y en particular está la ley de concentración espacial del crimen el 50% de cualquier delito que uno mire ocurre entre el 1 y el 2% de los lugares de los segmentos de vía o de las cuadras o de las manzanas que hay en cualquier ciudad del mundo yo en ese momento ya tenía el cargo de secretario de seguridad de Bogotá cuando hicimos esta intervención entonces yo no obviamente por obvias razones no hice parte del equipo evaluador y la evidencia que se tenía hasta el momento de las intervenciones en puntos calientes del crimen que venía primordialmente de Estados Unidos y Reino Unido mostraba unos efectos muy importantes muy grandes estadísticamente significativos en términos de reducción del crimen esta intervención que hicimos en Bogotá es la más grande que se ha hecho en cualquier ciudad del mundo más grande en términos del número de puntos calientes del crimen intervenidos que fueron digamos consistió en un aumento de la dosis de patrullaje policial en puntos calientes del crimen seleccionados aleatoriamente dejando obviamente un grupo grande de control para contrastar los efectos en la incidencia de los principales delitos entonces hubo un diseño experimental con toda digamos la técnica del estándar de oro para este tipo de evaluaciones siguiente esa intervención como les decía consistió en aumentar la dosis de patrullaje policial en los puntos calientes del crimen en los segmentos escogidos en las cuadras escogidas de más o menos 55 minutos de patrullaje al día a entre 90 y 100 minutos por día dividido en más o menos 7, 8 o 9 entradas de 15 minutos máximo cada una en donde la policía en este caso particular no alteró las actividades rutinarias que se hacían simplemente se aumentó la dosis de esas actividades significativamente esto fue esto está relacionado con lo que nos contaba Macarena antes en ciertos en un número pequeño pero suficientemente importante de puntos se hicieron algunas intervenciones situacionales que consistieron en la reparación del alumbrado público la limpieza de grafitis no artísticos y una mayor frecuencia de recolección de basuras y entonces tenemos también unos puntos unos puntos calientes intervenidos en donde las dos intervenciones se hicieron de manera simultánea esto es importante a la hora de valor del resultado siguiente los resultados son mucho menos positivos tanto en la intervención que hicimos en Medellín como la que hicimos en Bogotá mucho menos positivos no son negativos pero son mucho menos alentadores que los que se tenían de la literatura proveniente de intervenciones similares en Estados Unidos o en el Reino Unido este aumento de patrullaje de la presencia policial disminuyó principalmente el hurto a vehículos otros delitos contra la propiedad disminuyeron pero solo en los puntos calientes más críticos dentro de los puntos calientes intervenidos y los crímenes violentos no se vieron afectados contrario a lo que se observa en la literatura académica sobre este tipo de intervenciones en otras ciudades del mundo esa vigilancia ese aumento de la vigilancia policial en puntos calientes del crimen cuando se combinó en aquellos puntos críticos en aquellos hotspots en donde se combinó con mayor presencia de servicios municipales de limpieza de recolección de basuras mejor iluminación del espacio público y limpieza digamos de grafitis no artísticos tuvo un efecto más importante y que es estadísticamente significativo pero ese es un grupo muy pequeño de puntos pero siendo incluso pequeño y con el bajo poder estadístico se logró los autores de la evaluación lograron identificar efectos importantes que yo creo que ahí hay un tema en donde nos falta explorar más en la región estos temas no se encontró y se hizo una encuesta con esta intervención no solo se utilizaron datos administrativos pero de las encuestas no se encontró una mejora en la confianza ciudadana en la policía o en el gobierno de la ciudad como consecuencia de la intervención pensamos que esta podía ser una dimensión en la cual podía haber unas mejoras pero sinceramente no se encontró esto siguiente la otra intervención de la que quiero hablar que es un punto intermedio entre el estándar de oro de un diseño experimental casi perfecto y una situación en el otro extremo donde no se puede hacer prácticamente ningún ningún diseño ni siquiera casi experimental es la intervención de instalación de cámaras de vigilancia aquí fíjense que en la intervención de puntos calientes del crimen nosotros teníamos una evidencia muy positiva de reducción de la violencia producto de intervenciones en puntos calientes del crimen para Estados Unidos y para el Reino Unido en Bogotá y Medellín encontramos que esos efectos son mucho más pequeños y mucho más moderados en este caso de instalación de cámaras de vigilancia la literatura internacional es mucho más mixta hay muchos artículos académicos que muestran que la instalación de cámaras de vigilancia no es una política efectiva para reducir la criminalidad pero las evaluaciones que hay en la región como nos mostraba Santiago inicialmente son muy pocas en Medellín en el 2013 yo en ese momento todavía no estaba en la Secretaría de Seguridad la Alcaldía de Medellín se propuso instalar casi 600 cámaras de vigilancia a lo largo de la ciudad y escogieron igual número de puntos calientes del crimen de esquinas para instalar esas cámaras y debido a procesos burocráticos que tenían que ver con solicitud de permisos a la Secretaría de Planificación y Movilidad la instalación de los postes la energización de los postes la instalación de internet para las cámaras etcétera el tiempo exacto en el que ocurrió la instalación de cada cámara no se relacionaba con características no observadas que podían afectar el crimen ni con los niveles de crimen de esos puntos calientes antes de la instalación de las cámaras entonces eso nos permitió digamos explotar un diseño cuasexperimental en donde se parece una intervención como si se hubiera aleatorizado pero que no se aleatorizó y nos permite entonces nos permitió con mis colegas Santiago Tobón y Santiago Gómez en ese momento los dos estudiantes del doctorado en Economía en la Universidad de los Andes evaluar esta intervención siguiente aquí contrario a la literatura académica internacional encontramos una reducción muy significativa y de un tamaño muy importante casi 23.5% de reducción de los crímenes reportados por la ciudadanía y esto se explica primordialmente por una reducción aún más grande de los delitos contra la propiedad los delitos contra la vida los homicidios las lesiones personales y los casos de acoso sexual se redujeron pero en una menor medida casi el 20% mientras que los delitos contra la propiedad se redujeron en casi un 27% y relativo al año previo a la intervención es decir a la instalación de estas cámaras relativo al 2012 el uso de cámaras de vigilancia redujo los arrestos las capturas hechas por la policía en casi un 31% esta es otra forma de validar que el crimen efectivamente se redujo ya con datos distintos que son los datos de arrestos adelante siguiente no parece haber dado como nos explicaba Macarena uno interviene un punto un punto caliente con más policía una cámara de vigilancia mejor iluminación etcétera y tiene que mirar qué pasa con los lugares vecinos a ver si hubo un desplazamiento del crimen o una difusión de beneficios de la intervención y no encontramos ninguna de las dos ni desplazamiento del crimen ni difusión de beneficios producto de la instalación de las cámaras siguiente la tercera intervención esta es la última que voy a resumir para pasar a una reflexión es la intervención en la zona del Bronx en Bogotá este era digamos el centro de acopio distribución de narcóticos un sitio de operación del crimen organizado en Bogotá etcétera que la intervenimos este domingo se cumplieron siete años de esa intervención y eran básicamente cuatro manzanas de Bogotá en donde no podía entrar la policía no podía entrar la policía judicial la fiscalía e intervinimos para digamos recuperar esta zona en donde no había ningún control de las autoridades y dos autores de la Universidad del Rosario Juan Fernando Vargas y Peña evaluaron esta intervención usando grupos de control sintético técnicas que digamos en el abanico de técnicas son se pueden ver como las menos confiables pero algo nos dice siguiente siguiente diapositiva por favor nos dice algo sobre una percepción que era errada en los medios de comunicación en las redes sociales en analistas que el crimen producto de esa intervención había aumentado y lo que muestran los autores de esta evaluación es que la intervención generó una reducción muy importante obviamente en el lugar tratado porque se recuperó el control pero también redujo el hurto a personas el hurto a vehículos y otro tipo de delitos contra la propiedad e incluso delitos contra la vida en zonas circundantes de esta zona intervenida en ese sector que en Bogotá se conoce como el sector del Brox siguiente déjenme terminar con dos dos reflexiones una desde un punto de vista académico y una desde un punto de vista de un policy maker desde un punto de vista académico nosotros aquí me incluyo porque yo estoy ya de regreso en la Universidad de los Andes no incorporamos necesariamente nuestra función de utilidad o dentro de nuestros objetivos la relevancia la pertinencia de nuestra política de nuestra investigación claramente nuestra función de producción están más temas como el acceso a datos el acceso a diseños experimentales que nos permitan hacer evaluaciones de impacto muy sofisticadas pero tendemos a ver esos debates políticos y las prioridades políticas y los digamos las llamémos las afugias de quienes toman decisiones las preocupaciones de quienes toman decisiones como cosas que degradan nuestro trabajo de investigación y que nos hacen ver como consultores que no son puramente académicos yo creo que esto no debe ser así esto es una autocrítica digamos a una perspectiva académica que por la necesidad de publicar en revistas académicas muy especializadas vemos trabajos de ayuda a los policy makers como cosas que degradan nuestro trabajo de investigación yo creo que esto debe cambiar de nuestra parte de la parte de los académicos y yo creo que no es suficiente el lenguaje que estamos utilizando para resumir los resultados de las investigaciones cómo se hizo la intervención etcétera y no es suficiente simplemente escribir un blog o una columna de opinión o dar un par de entrevistas nosotros necesitamos hablar mucho más con los policy makers para entender cuáles son sus objetivos cuáles son sus necesidades y cómo desde la academia podemos ayudar a que estas digamos estas intervenciones se evalúen se miden y se generen mejor evidencia para la región y por último siguiente diapositiva quiero hablar desde un punto de vista de los tomadores de decisiones y aquí la crítica es digamos la ausencia de criterios de eficacia y eficiencia en el uso de recursos públicos a la hora de tomar decisiones de política pública en temas de seguridad y justicia cuando yo estaba de secretario de seguridad yo era citado permanentemente al consejo de la ciudad en la fiscalía al congreso de la república etcétera y muy pocas veces escuché de parte de los legisladores preguntas sobre eficiencia eficacia casi siempre eran preguntas mucho más de índole legal mucho más de índice de índole de uso digamos lícito de los bienes de los recursos públicos pero nunca casi nunca se pregunta bueno estas políticas que usted implementó la implementación de cámaras de seguridad que en Bogotá pasaron de 280 a casi 5 mil cámaras en el periodo que estuvimos en la alcaldía de Bogotá qué eficiencia tuvo cuánto redujo el crimen cuánto costó esta intervención etcétera entonces debemos digamos dentro de dentro de los tomadores de decisiones fomentar las preguntas de eficiencia del uso de los recursos públicos y otro tema importante que quiero destacar es generar capacidad dentro de las instituciones gubernamentales para manejar y tratar con los académicos que realizan estas evaluaciones hay que fomentar la creación en la Secretaría de Seguridad de Bogotá lo hicimos una oficina análisis de los temas de seguridad en donde pudiéramos tener una conversación fluida con los académicos que nos estaban ayudando en las evaluaciones los ministros los secretarios etcétera muchas veces no tienen tiempo para esto y hay que fomentar esa capacidad dentro de las instituciones y déjenme terminar volviendo a la pregunta a esa frase que planteé al principio en la primera diapositiva que es que las políticas basadas en la evidencia no solo son en general más eficaces sino que estimulan un debate público que es mucho más abierto en esto sobre la mejor manera de enfrentar problemas que son muy complejos pero no porque sean complejos no debemos dejar de fomentar debates honestos y que ojalá estén aislados de posiciones ideológicas gracias Santiago creo que me excedí un poco en mi tiempo pero muchas gracias por la atención disculpen estaba tratando de desmutear el micrófono gracias Daniel gracias Macarena nos quedan cinco minutos creo que todos nos excedimos un poco en el tiempo pero estaba muy interesante así que tampoco quería cortar a nadie y creo que al final de alguna manera u otra en sus presentaciones han cubierto diría la gran mayoría de los temas que queríamos cubrir en el día de hoy les hago tres preguntas breves empezamos por la primera para tener respuestas digamos así bien al punto retomando un poco lo que decía Daniel ¿cuáles les parece que son en este tema el tema de la seguridad urbana aquellas preguntas más relevantes que quedan aún por responder? parece irónica la pregunta porque entiendo que todo digamos queda aún por responder pero tal vez retomando las palabras de Daniel es ¿cuáles son esas preguntas que ustedes reciben de los policy makers de los practitioners más frecuentemente o que ustedes ven desde esa perspectiva para los que no hay mucha evidencia donde ahí la verdad no te puedo decir mucho ¿cuáles son esos dos o tres puntos que a ustedes les parece clave en esta agenda donde deberían poner esfuerzos para la generación de más evidencia? Empezamos por Macarena si no te molesta Macarena No, claro oye, felicidades Daniel me encantó tu presentación entretenida para ahí como contrastar investigaciones es muy interesante frente a tu pregunta Santiago creo algo que para mí siempre ha sido un pendiente y que esperaría tener respaldo de distintos gobiernos voluntad política o centros de estudio para realizar de forma más comparativa en la región hispana son estudios de percepción de inseguridad y su localización espacial urbana y creo que faltan yo le llamo mapas de inseguridad hemos podido nosotros construir algunos pero creo que es una pieza de información clave para la toma de decisiones hay algunos en algunos países pero no está instalado como cultura por ejemplo no solamente en términos de municipios destinación de fondos recursos calidad de vida de las comunidades que viven en los territorios sino que también para el mundo inmobiliario por ejemplo yo siempre con mi equipo tenemos que estar como después de que quedó una crisis en un desarrollo inmobiliario viendo por qué se tomó la decisión de construir en ese terreno siendo que el nivel de crimen era tan alto y la percepción de inseguridad tan alta entonces hay que entrar después de que ocurre si uno pudiera tener esa información antes a nivel urbano metropolitano sería fantástico y lo otro es que cada vez tenemos que crear más evidencia de todo lo que mostró Daniel de la investigación que hicimos nosotros también porque hay muy poquita en la América Latina yo creo que eso es importante y lo otro destacar la relación costo-beneficio porque estamos hablando de intervenciones urbanas que son súper caras poner un parque de alumbrado público cámaras no es algo económico y generalmente las gobernaciones las intendencias los municipios lo hacen con fondos públicos entonces no saber realmente cuál es el retorno de esa inversión de manera estadística matemática es como estar moviéndose de forma ciega esa es mi aporte gracias Macarena Daniel Santiago yo creo que hay muchos temas en donde falta estoy de acuerdo con Macarena que falta nos falta mucho en los temas de la relación entre percepción y datos objetivos aquí yo he tratado y no he podido sinceramente encontrar digamos por dónde se aborda esa pregunta yo creo que es una pregunta primordial en los temas de prevención nos falta mucho por aprender hacemos mucha prevención primaria en la región prevención casi que genérica con jóvenes etcétera pero yo creo que debemos aprender mucho de prevención focalizada pero déjame escoger un tema en el cual yo he estado trabajando recientemente después de mi regreso a la universidad y es en el eslabón de justicia cómo se toman las decisiones después de que la policía ha actuado y una vez llega una persona si quieres capturada ante un fiscal y es llevada ante un cuento de control de garantías cómo se toman esas decisiones y con qué información sobre por ejemplo privar de la libertad preventivamente a una persona que ha sido imputada por la presunta comisión de un delito y acá básicamente lo que nosotros estamos viendo es que tras la implementación de los sistemas penales acusatorios en la región muchos de los objetivos de esa reforma que se dio en el 95% de los países de la región los objetivos las razones esperadas de ese cambio en el sistema penal acusatorio se cumplieron reducción de la prisión preventiva procesos más ágiles esclarecimiento etcétera pero aumentó el crimen esto lo está mostrando el paper que hay para Uruguay el paper que hay para México el paper que hay para Perú y el nuestro en Colombia y el orden de magnitud del aumento en las tasas de criminalidad producto de esa reforma en los códigos procesales es de más o menos si tú promedias entre el 20 y el 25% que es una cifra muy alta de aumento del crimen entonces cómo se están tomando las decisiones en ese casi que último eslabón el penúltimo porque el último es el de las cárceles el del sistema carcelario cómo se están tomando las decisiones sobre privación preventiva la libertad por ejemplo y acá el tema que yo he tratado de hacer énfasis acá en Colombia no es un tema de construir más cupos carcelarios no es un tema o probablemente sí hay que construir no tanto más cárceles sino mejores cárceles etcétera en eso todos estamos de acuerdo ahí no hay discordia lo que está pasando y nosotros lo estamos documentando es que estamos enviando a prisión preventiva a las personas incorrectas es decir usando ciencias de datos técnicas de aprendizaje de máquinas etcétera se pueden cometer muchos menos errores tipo 1 y tipo 2 error tipo 1 es enviar a prisión preventiva una persona que no tiene riesgo de reincidencia criminal y error tipo que es un error de justicia y error tipo 2 es no enviar a una persona a persona a prisión preventiva teniendo un altísimo riesgo de reincidencia criminal entonces estamos cometiendo muchos errores si corrigiéramos esos errores con el mismo número de personas que son enviadas a prisión preventiva que son más o menos en Colombia 27 mil personas al año con el mismo número de grupos carcelarios pero enviando a las personas correctas se podría disminuir la reincidencia criminal en un 23 24% a cero costo simplemente enviando a las personas correctas falta mucha más evidencia y más acceso a información y a la toma de decisiones basadas en evidencia en el sector justicia si yo tuviera que escoger un tema sería ese el sector justicia nos hace mucha falta me gusta porque Daniel bueno tanto Macarena como Daniel dan una perspectiva general muy general de todo lo que es nos falta desde el diagnóstico hasta los temas de justicia o sea todo en la cadena de la prevención y reducción del crimen y la violencia creo que lo de Daniel es el mejor digamos la mejor introducción a los siguientes webinars uno de los cuales va a tratar el eje de justicia y donde seguramente estos temas van a volver a salir y también como decía el tema de reinserción sobre lo que también tenemos mucho mucho que aprender y trabajar en la región ahora yendo a la pregunta al tema de la agenda de investigación como veían en ese ejemplo que presentaban al inicio tenemos mucha más evidencia que viene de los países del norte de Estados Unidos de Gran Bretaña que lo que viene de nuestra región a pesar de que el problema de nuestra región tal vez es en términos relativos mucho más grande y tiene mucho mayor impacto en el desarrollo la pregunta es ¿por qué? ¿por qué no hay más políticas basadas en evidencia en América Latina? ¿por qué no hay más generación de evidencia? las razones pueden ser múltiples les pido a ustedes una pequeña reflexión sobre tal vez el principal problema que ustedes identifican para avanzar este tipo de trabajos empezamos por Daniel seguimos con Macarell es difícil la pregunta es difícil ¿por qué no hay más evidencia? yo creo que necesitamos yo lo voy a voy a voltear la pregunta ¿cómo hacemos para generar más evidencia? yo creo que es básicamente mostrarle a los policy makers a los tomadores de decisiones que tomar decisiones basadas en la evidencia puede ser rentable políticamente para ellos pongámonos en los pies de un policy makers que tiene intereses políticos quiere seguir una carrera política etcétera él tiene todos los incentivos en el mediano y largo plazo para generar resultados y la mejor forma de hacerlo resultados objetivos un ministro de defensa de interior de justicia quiere mostrar resultados positivos quiere mejorar quiere mostrar resultados en reducir el crimen en mejorar la percepción de seguridad en mejorar el acceso a la justicia en reducir los índices de hacinamiento carcelario pero sin aumentar el crimen etcétera etcétera y yo creo que la mejor forma esto nos corresponde digamos a nosotros al vida a los académicos a las personas que promovemos las políticas basadas en la evidencia en mostrarles que está en su es su objetivo tomar decisiones que estén basadas en la evidencia y generar evidencia a las intervenciones que ellos hacen que son dos caras de la misma moneda usamos evidencia de afuera para hacer intervenciones locales o generamos nuestra propia evidencia ya llevamos 10-15 años en la región construyendo evidencia es impresionante la evidencia que se ha construido en Chile en Uruguay en Argentina en Colombia un poco menos en Brasil en otros países un poco menos pero están avanzando y eso es por la disposición de los policy makers que ya están entendiendo que no solo tomar decisiones basadas en la evidencia puede estar dentro de sus objetivos pensemos en personas que son egoístas y piensan en unos objetivos también personales y mostrarles que esto puede ser rentable políticamente para ellos debería ser un rol que debemos jugar de pronto es otra estrategia que deberíamos usar más allá de las que hemos usado Macarena Bueno yo me he topado como con tres barreras la primera es desconocimiento todavía hay muchos policy makers que son nuestros contrapartes o clientes que no tienen idea de la diferencia entre una evaluación de proceso resultado y impacto partiendo por ahí uno parte conversando y quedan totalmente como perdidos no tienen el conocimiento entonces primero creación y formación de este conocimiento para los tomadores de decisiones creo que es un target bien importante después siempre cuestionan me han cuestionado que son caras que apenas les alcanza recurso para el diagnóstico la intervención entonces no les alcanza para posteriormente evaluar y ahí la relación costo-beneficio y la rentabilidad política que plantea Daniel es súper importante de instalar en ellos y después también me pasa que muchas veces están como no todos pero hay una suerte de apagar incendios muchas veces el tema del crimen es tan dinámico y a veces están sometidos a tanto estrés que hay un tema de inmediatez las evaluaciones requieren un proceso un tiempo y etapas y ellos están como en el día a día apagando incendios entonces creo que ahí también es importante ver cómo enfocarle a ellos la instalación de este tema y la priorización de este tema buenísimo clarísimo creo que retomando un poco los temas creo que el tema del costo por ejemplo con buenos diseños o diseños que explotan la institucionalidad explotan en buen sentido aprovechan la institucionalidad y con el uso de datos administrativos podríamos bajar bastante los costos si bien claramente hay temas que queremos medir a través de encuestas cosas relevantes como la confianza ciudadana difícil capturarlo por un mecanismo diferente al de las encuestas aunque tal vez hay maneras y hay que también tener creatividad creo ahí también mis cinco centavos para decir la importancia y la dificultad que tiene ante la ausencia o el desorden que muchas veces hay con los datos y la falta de acceso que tienen a veces los propios gobiernos o las propias digamos agencias de gobierno para acceder datos de otras áreas si tuviéramos una mayor interoperabilidad y también mayor comunicación podríamos aprovechar esos datos para bajar costos y hacerlas digamos más factibles a estas evaluaciones pero cinco centavos creo que lo que ustedes mencionan sobre alinear incentivos es tal vez lo y el conocimiento técnico creo que esas dos son limitaciones muy muy grandes tal vez Daniel ya hizo empezó por digamos me dio vuelta la pregunta y al darme vuelta la pregunta me empezó a responder la última pero creo que hay distintas maneras de abordarla que es justamente pensando desde lo positivo sabemos que hay mucho para aprender sabemos que hay muchas barreras para hacerlo dificultades pero seguramente acá entre las más de 100 personas que nos están escuchando haya gente que tiene interés en empezar una agenda de investigación o está implementando políticas y quiere digamos tratar de evaluarlas entonces a ustedes que han recorrido ese camino les pido que hagan como el checklist ¿no? ¿qué es lo que necesitamos? la herramienta mínima o la caja de herramientas mínima que deberíamos tratar de tener cuando nos sentamos en nuestra oficina para iniciar una agenda de investigación o de evaluación de políticas Macarena podemos empezar y terminamos con Daniel hacemos uno 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 yo estaba pensando como en tres ejes o tres ideas primero que es necesario crear más estudios porque todavía encuentro que tenemos poquito o sea si nos ponemos a buscar en la región tenemos más que hace 10 años pero todavía tenemos poquito comparando con otras regiones entonces incentivar más test y más investigación que o de alguna manera tener algún fondo de fomento a esas investigaciones después creo que siempre el rol de las universidades es súper importante lo planteaba Daniel y ahí están equipos entrenados interdisciplinarios entonces estas alianzas universidades con proyectos reales es cuando la universidad sale a la calle y hace investigación acción creo que eso es súper interesante de unir más vincular más y después estaba pensando mientras escuchaba el webinar que por ejemplo nosotros sistematizamos la experiencia en un libro digital en un ebook pero podríamos saltar un próximo paso es desarrollar una guía una guía de evaluación de estrategia acepte y situacional en base a las evidencias que tuvimos que fuera un poco más friendly que fuera más amigable más cercana para funcionarios funcionarios de carrera como comentaban y de alguna manera acercarles el conocimiento creo que serían algunos tips de este checklist que serían bien prácticos y útiles Santiago yo voy a responder voy a responder con una con una anécdota que yo creo que es útil y a Macarena le va a interesar este tema cuando yo estaba en la Secretaría de Seguridad el Instituto Distrital de Recreación y Deporte que era otra entidad del distrito y el alcalde el alcalde Peñalosa Enrique Peñalosa es un fan es el fan número uno digamos intervenciones en el espacio público y tenía esta idea de construir parques y canchas sintéticas en todas partes ¿listo? y una estudiante yo ya estaba en la Secretaría ya me había salido de la universidad y una estudiante de la maestría me llamó y me dijo Daniel yo quiero evaluar eso yo quiero evaluar el efecto de la construcción de canchas sintéticas y de parques en la incidencia de la criminalidad entonces yo llamé a Orlando Molano que es un amigo mío era el director de esta entidad yo le decía a Orlando necesito que me pase la geolocalización de los sitios la inversión el tamaño todo y él su respuesta natural no es economista nada su respuesta natural es usted ¿por qué me está molestando? yo tengo muchas cosas que pensar como para ponerme a organizar unos datos para un estudiante de una tesis de maestría en fin logré conseguirle los datos y miren lo que se demora un artículo en salir como dos o tres años después la estudiante terminó su tesis de maestría y lo que muestra esa evaluación y aquí me estoy clavando un cuchillo es que la construcción de canchas sintéticas la iluminación de los parques la promoción de actividades de deporte tuvo mucho más efecto que muchas intervenciones que yo desde la Secretaría de Seguridad hice de policía de cámaras de investigación criminal etcétera y después cuando yo le mandé el artículo final tanto al exalcalde como a Orlando que era el director del instituto me decía perdón perdón la palabra no voy a usarla perdón qué bueno es no voy a usar la palabra que me dijeron y yo les dije si ve la molestadera mía de que entregaran los datos etcétera y yo le dije a Orlando y al alcalde qué tal que esto lo hubiéramos hecho con un diseño experimental estaría publicado en una super revista este artículo y tendría mucho más promoción para ustedes ejemplos como este servirían digamos casi que escribir un estudio de casos de los que escriben la gente que hace en VAs de esto hablar con Orlando hablar con la estudiante hablar con el alcalde conmigo si quieren lo que sea y decir mire lo que la oportunidad que se logró hacer después de muchas peleas mías con Orlando para que pasara la información y lo que se documentó del impacto de este tipo de intervenciones en seguridad las canchas sintéticas nunca se plantearon como una estrategia de reducción de la inseguridad pero tuvo un efecto inmenso entonces este es un buen ejemplo de cómo fomentamos con ejemplos concretos como este le dice una policía médica ojo usted puede estar perdiendo la oportunidad de documentar una cosa que tiene impactos muy positivos por despreciar gastarle un poquito de tiempo dos horas de una reunión con académicos estudiantes de maestría etcétera que quieren evaluar sus políticas y si sale mal la evaluación y sale negativa bueno salió mal a eso nos sometemos cuando yo hice la intervención en puntos calientes yo era el secretario en Bogotá y no sale tan bien ¿qué hacemos? aprendimos y no sale tan bien ¿qué hacemos? creo que fue la mejor anécdota para cerrar el webinar gracias Daniel gracias Macarena sin duda el intercambio entre la academia los organismos internacionales los organismos públicos podría ser mucho mayor creo que hay un montón de potencial para explotar eso ojalá la plataforma de evidencias estos webinars lo que nosotros llamamos esta comunidad de práctica que queremos generar en torno a esta plataforma la plataforma como excusa para motivar la generación para motivar este tipo de discusiones ojalá digamos muchos de los que están escuchando y escuchen estos y otros webinars también se acerquen a nosotros y empecemos a generar estas redes para potenciar muchas más evidencias y que no pasen estas historias como contaba Anel no desaprovechemos esto y sigamos aprendiendo les agradezco nuevamente Daniel Macarena excelente de verdad yo he aprendido muchísimo y le he pasado muy bien les comparto a todos agradezco a todos quienes participaron de esta presentación les digo para aquellos que a ver si logro hacerlo funcionar no estoy cuidando pero si se quedan unos segundos pueden descargar su insignia aquellos que quieran pueden usar el código QR para obtener su certificado de participación en este webinar del ciclo formativo de evidencias en seguridad ciudadana y justicia y también los invitamos a acceder a la plataforma de evidencias acá está el link van a poder descubrir algunas de las cosas que se mencionaron hoy están ahí otras no pero hay un montón de ejemplos para aprender y más que nada agradecerles y en dos semanas tendremos el nuevo webinar donde trataremos el tema de policiamiento muchísimas gracias a todos y un gusto haber compartido este webinar con ustedes gracias